Hola, mi nombre es Joel Carmona y tengo 30 años trabajando para la compañía de Arrigo de California. Estoy agradecido que tenemos un contrato con la Unión de Campesinos, que nos garantiza buenos salarios y un paquete de beneficios muy buenos para mí y mi familia. Los invito a que busquen empleo para trabajar con la compañía de Arrigo de California, porque tienen trabajo todo el año. También los invito a comprar y comer los productos nutritivos de Andy Boy, como lechuga, brocle, coliflor, romaine, corazones, cachofas y más.